Mujeres Aeronautas La Unión Argentina de Compositoras de Música y el Foro Argentino de Compositoras se unen a este desafío dejando como legado de esta experiencia una serie de obras musicales que integrarán el patrimonio cultural aeronáutico y que el ensamble de música de cámara de la Fuerza Aérea Argentina revivirá en cada interpretación. Mujeres Aeronautas 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 Mujeres Aeronautas